Hola, soy el Dr. Jorge Marcos, cirujano plástico de la Clínica Vitales. La señora Marina llegó al consultorio con la finalidad de poder ayudarla en el tema de la recontrolación mamaria. Ella hacía cuatro años había sido mastectomizada por cáncer mamario, por ende tenía algunos problemas, sobre todo en la autoestima. La idea de la recontrolación mamaria es brindar a la paciente una mejor calidad de vida. Ahora, actualmente la reconstrucción mamaria es parte del tratamiento del cáncer mamario. Hola, soy Marina Murillo, tengo 67 años, soy socióloga y me hice una reconstrucción de mama. Me detectaron un cáncer de mama, al día siguiente me operaron, me estirparon la mama, salí muy patólogo mamario porque también me hacía ver por el patólogo. Me dijo, hazte esto Marina para que no te sientas mal, yo te veo que tú eres una mujer que le gusta salir adelante. Ya, háztelo, me dijo. Me recomendó al Dr. Marcos. Yo he sido nadadora, hasta ahora nado. No faltan personas que siempre te observan, no hacía caso de eso, me sentía bien, yo andaba normal, porque a veces me iba con mi prótesis a nadar. ¿Qué importa? Yo me ponía a nadar, ¿no? Y a veces la prótesis, ¡plum!, se salía por acá adelante. Entonces yo dije, no, ahora sí que me hago la operación, me hago la operación. Cuéntense, señora Marina, ¿en qué le puedo ayudar? Doctor, vengo recomendada de allá de la Almenara, porque usted dice que es una eminencia en reconstruir la mama. Entonces ya tengo operada cuatro años y deseo que me reconstruya mi mama. Para reconstruir la mama hay varias opciones. Nosotros hemos desarrollado una técnica nueva, que consiste en hacer un colgajo usando el tejido de espalda, al cual le vamos a colocar grasa para darle volumen, de tal manera que podamos tener una reconstrucción solo con tus propios tejidos, sin usar prótesis. Porque además, a largo plazo, vas a ver que la evolución de la mama reconstruida y de la mama normal va a ser igual, va a ser similar. Y la idea fundamental es que las mamas sean simétricas, buscar la simetría y la textura sea similar. Eso no interfiere con el tema del control del cáncer mamario. O sea, tú puedes hacer tus controles, mamografías, todo lo que fuera necesario, pero y la gran ventaja es que la recuperación es más rápida que otras técnicas. ¿Me permite examinarte antes? La idea es retirar un poco de tejido de la zona de la espalda, es un colgajo. Paralelamente le vamos a hacer una liposucción del abdomen, preparamos la grasa, inyectamos directamente en el músculo, de tal manera que ese músculo va a crecer y te va a dar volumen. Esa es la primera fase. Pasados algunos meses, te vamos a volver a hacer solamente liposucción y darle volumen, un nuevo injerto de grasa para dar volumen, hasta obtener el tamaño ideal. Una vez que tenemos el volumen adecuado, trabajamos el complejo aureola-pesón para reconstruir una aureola y pesón nuevo y una mamá reconstruida. Ok, Marina, entonces estamos listos, vamos al consultorio, te voy a dar la orden de análisis y con eso ya vamos a hacer el paso. Nosotros ya hace años hemos desarrollado una técnica nueva, yo diría que única en el mundo, con experiencia que tenemos en injerto de tejido graso, decidimos incorporar ese injerto para darle volumen y evitar el uso de prótesis y por lo tanto evitar las complicaciones que trae él. Y producto de esta fusión de estas dos técnicas antiguas, nace esta nueva técnica, el cual propusimos a Marina. Tuve la oportunidad de conocerlo al doctor, hablarle y decirle que me sentía de esa manera y que esto y si me podía ayudar. El doctor me dio instrucciones, me dio esto, 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 me habló bien de eso, de lo que tenía yo que hacer y que si yo estaba decidida a hacérmelo. Entonces yo dije, sí, doctor, yo estoy decidida a hacérmelo. La evolución de Marina en el postoperatorio ha sido muy buena, no hemos tenido complicaciones, todo procedimiento está no está exento de complicaciones, en este caso es mínima. Con ella, con Marina no hemos tenido ningún tipo de problemas, se desarrolló todo de forma adecuada. Debemos tener en cuenta que la paciente con cáncer mamario tiene, primero, el trauma de haber tenido cáncer mamario. El segundo es que se sienten amputadas porque la mastectomía les quita un horario importante. Y la reconstrucción mamaria le dio una nueva oportunidad para poder realizar una vida normal. Básicamente mejoró en todo aspecto social y psicológico. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo estás? Cuéntame. Estoy como nueva. Ah, qué bueno. Gracias por esas manos que me ha hecho recuperarme todo como he estado. Gracias, doctor, he venido a agradecerle bastante. No, Marina, al contrario. Toda la vida le viviría agradecida. Usted es muy buena paciente. Me siento muy bien en todo. Me siento muy bien. Esa es la idea de mejorar la calidad de vida de todos ustedes que han tenido un problema de cáncer mamario. Ah, yo también estoy feliz de que estés bien. La idea es esa. Ya puedo lucir mis blusitas, ya puedo lucir. Claro, por supuesto. Esto es diferente. Ya, bueno. Es una buena técnica, como has visto. Sí. Es una rápida recuperación, un buen resultado, la textura, todo es natural. No es nada artificial. Y el cuidado. No es nada artificial. No es nada artificial. No es nada artificial. No es nada artificial. Gracias. Gracias. Gracias.